Hola que tal mis chatitos y mis chatitas, seguimos la continuación del anterior video así que el día de hoy voy a hacerles unas paletas de pastel, miren que bonito se ve este postre muy elegante y claro que delicioso, así que si gustas hacer pues este postre es muy sencillo ¡Vamos a empezar! Para hacer paletas de pastel se ocupa una cajita para hacer un pan, así que las instrucciones hay que seguirlas y vamos a hornear y después que ya esté bien frío nuestro pastel ya hecho, vamos a añadir 3 cucharaditas nada más de betún, de según el sabor del pastel que hayas pues ustedes decidido, miren ya después se hace la mezcla y listo esa mezcla se queda mínimo 20 minutos afuera, yo la dejo afuera, ya si la quieres meter al refrigerador como gustes, pero la verdad no hay necesidad porque ya a la hora de hacer las paletas más aquí ya de aquí este molde y ahora si lo meto 20 minutos al refrigerador, miren ya quedó bien impactado y bueno como les decía, vamos a usar todavía estos palitos para paleta y aquí la técnica es nada más meterlo dentro de ahí de nuestra paleta Magnum y si se levanta tantito lo que es el pastelito hay que nomás ponerlo en su lugar y listo, esto ya se fue 20 minutos al refrigerador, nada más 20 minutos, miren ahí está para que no haya el choque térmico ese chocolate ya está derretido y yo esperé que bajara la temperatura para que no haya el choque térmico y se quebre el chocolate con las paletas que están bien heladas ya miren y es muy fácil de desmoldarlas, tienen que tener cuidado porque acuérdense que estamos trabajando con harina de pastel y eso está blandito, no está tan duro porque acuérdense que nada más los metimos 20 minutos no los quise meter más tiempo pero bueno, todos modos en 20 minutos se puede trabajar la paleta y luego luego vamos a estar aquí dándole la cobertura de chocolate, no es 100% cacao el chocolate estos chocolates los puedes conseguir en Walmart o aquí en Dulce en Tijuana, en las dulcerías les voy a dejar ahí en la cajita de información como se llama la tienda y el dulce de chocolate que es la cobertura de chocolate estos tipos de postres son muy hermosos para pues para bodas, para 15 años pero bueno aquí les estamos dando la técnica muy fácil de hacerlos y luego para que salgan muy bonitas las decoraciones yo estoy agarrando una bolsa Ziploc nada más le añado el chocolate y miren que bonito sale ahí las rayitas ya la decoración acuérdense que es al gusto de ustedes o el tema de la fiesta miren yo estoy añadiendo aquí unas virutitas blancas o dulcecitos blancos una vez me preguntaron, oye Chattayu esas bolitas se comen, claro que si son de azúcar y también las consigues en las dulcerías y en Walmart y en tiendas grandes como en Soriana todos esos lugares yo he mirado ahí las virutitas de dulce yo por acá algunas estoy haciendo con bolitas y otras las estoy haciendo en rayitas y bueno si es la primera vez que entras a mi canal pues yo te doy la bienvenida yo soy la Chattayu y en mi canal pues si hacemos varios postres casi la mayoría son postres y bueno como les decía en el anterior vídeo pues ya vamos a echarle ganas para empezar a trabajar otra vez aquí haciendo vídeos otro tip para nuestras paletas Magnum hay que cortar lo que sobre cuando ya están bien fresco el chocolate que está seco hay que cortar las orillitas que quede bien bonito y miren qué tal lista para vender nuestra docena de paletas de pastel y bueno espero que les haya gustado este vídeo compartan váyanse a la primera parte cómo se hizo el pastel el pan y esta es la segunda parte y espero que les haya gustado este vídeo bye bye a compartir para que conozcan el canal de la Chattayu gracias por ver el vídeo